Hay un resultado que lo deja bien para seguir sumando, ¿no? Arriba. Sí, la verdad que salió un lindo partido, lo jugamos inteligentemente y por suerte se nos dieron los goles. ¿Cuál es el objetivo ahora de hoy Urquiza? ¿Seguir sumando para seguir escalando posiciones y escapar un poco de la zona de abajo? Sí, tratar de seguir haciendo las cosas bien y poder sumar para estar con el equipo. Muchas gracias. Gracias.